Luego de que el pasado fin de semana una persona resultara lesionada por impacto de arma de fuego al interior de un centro nocturno ubicado al norte de la ciudad y cuyo presunto responsable lograr escapar sin que hasta el momento haya sido ubicado por las autoridades, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, dejó en claro que la supervisión de esos giros reglamentados, así como el verificar que las empresas de seguridad privada estén actuando en regla, es responsabilidad total de las autoridades municipales. En su tradicional rueda de prensa, Alonso García explicó que con la intención de regular aún más a las empresas de seguridad privada, existe una iniciativa de actualización y modificación a la Ley de Seguridad Privada en la entidad, en la que se busca mejorar el esquema de control y supervisión de las empresas antes mencionadas, pero también señaló de que existe una corresponsabilidad tripartita entre autoridades, representantes de empresas de seguridad y de quienes la contraten. Se tiene que estar supervisando más detalladamente los protocolos de seguridad, también sobre todo revisar los accesos de las personas que puedan ingresar a este tipo de lugares. El titular de la Policía Estatal detalló que los elementos de seguridad privada, al ser auxiliares de los elementos de seguridad pública, están obligados a cumplir con ciertos esquemas, entre ellos la capacitación y protocolos de actuación. No es nuestra facultad estar supervisando y revisando los lugares, pero sí estar revisando y supervisando las empresas de seguridad privada. Finalmente, Alonso García hizo un exhorto a las autoridades municipales para que se cumplan con las supervisiones en los protocolos de seguridad en todos los giros reglamentados, así como una revisión más exhaustiva en los ingresos de sus respectivos clientes, esto con la intención de evitar que hechos como el pasado domingo se repitan de nueva cuenta en la capital. Con imágenes de Ixa Martínez, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.